...por capa una ruana sin carvar, es mi cetro el cabo de mi asadón, es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asadón, es mi trono una piedra de amolar. Es mi reina, la belleza, mi mujer, Tochiñito es mi princesa y mi edecar, es mi paje un burro color café, a la vez mi consejero principal. Por corona tengo la cara del sol, y por capa una ruana sin carvar, es mi cetro el cabo de mi asadón, y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro, en la mejor calidad, aquí para los clientes de Rugal Express Normandía, a mil pesitos la libra, muy económico.